El mundo en serio, en un canto público. Un programa que apunta a la fusión de imágenes plásticas surgidas en el territorio del arte y alcanzan su movimiento televisivo en función de relaciones con las imágenes mediáticas. El banquete telemático, un programa de Federico Clem. Todos los martes, exclusivamente por Canal A.